Y en esta fecha especial quiero enviar un grato saludo, un abrazo fraternal a nuestro diputado Enrique Barrisenberger, quien ha estado con nosotros como agrupación cultural desde nuestro inicio, apoyándonos, tendiendo una mano para poder sacar adelante lo que es nuestra cultura. Nosotros organizamos un campeonato nacional de cueca, el campeonato nacional de extra jóvenes en la Comunidad de San Pedro de La Paz hace 11 años, y don Enrique ha sido quien nos ha tendido una mano y quien ha estado con nosotros, así que en esta fiesta aprovechar y agradecer a don Enrique, a usted, a su equipo de trabajo, por todo lo que nos aportan como funcionarios públicos, a nosotros que hacemos cultura y que somos una institución sin fines de lucro.